Hay que tener en cuenta otro concepto que, no sé si está muy extendido, pero que no solo es importante el momento del final de vida, sino también para prevenir el dolor complicado, tener en cuenta que ha habido mucho duelo confinado. En el momento de confinamiento, de febrero, marzo, abril, mayo, tres meses de personas que han podido perder a su hijo, a su marido, a su madre, y lo importante para el duelo que es darle un lugar, un espacio, un acompañamiento, una escucha que no ha podido ser posible de una manera presencial. Entonces eso también ha habido que trabajarlo. Igual que la ausencia de rituales, los funerales, las despedidas, esos rituales individuales, pero también los colectivos que tienen tanta importancia para asumir un poco el rol cuando perdemos a un ser querido.